muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a super mario 64 despierta mario y va a ser el salto hacia atrás para poder entrar con el estilo pero como es un cuadro pequeño todavía no y en el episodio anterior he completado la estrella 3 4 y 6 se supone que iba a ir a la estrella número 1 que es la de escalar la montaña pero me despié por algunas otras estrellas como la de las ocho monedas la del deslizador que no que milagro que no ha perdido muchas vidas y la de la seta solitaria y ahora vamos a ver si o completamos la primera estrella o no no me desvió de las demás vamos a ver voy a poner el por la seta de la vida por si las moscas que más vale es más más vale prevenir que tener que lamentar y ahora sí vamos a ir me cargaría los bombas si quiero si quisiera completar lo de las 100 monedas pero no no me apetece lo de las 100 monedas hay ciertos niveles en que son más difíciles lo de las 100 monedas y todo eso pero por eso paso de eso y por poco me caigo el vacío y una vida más nada mal y llegó el momento de acomodar la cámara la quito para así poder trepar esos tropezos sí que son toposos ese chiste malo sobraba estos tropezos eran toposos vamos a ver si finalmente si ya completamos la estrella de la momentos antes de nada voy a ir por la por el champiñón y no pille que bien a ver si yo el champiñón de la vida o nada dejaré el champiñón de la vida a un lado con ese champiñón no no vale la pena nada mejor voy a saltar dije a saltar pero al parecer me equivoqué bueno me tiré al agua supone que iba a ir a 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 m Aquí está el campo de bombas, y la dejaremos en paz a los bombas. Creo que lo mejor será ir a trepar por donde estaban las 8 monedas rojas, a ver si esta vez puedo hacer el salto bien, así es, pero sin caerme, claro que sí. Ahí me desvié para lo de la resbaladilla, y vamos a ver si finalmente podemos ir por la estrella que está en la cascada, tengo que hacerlo rápido antes de que se acabe, antes de que se agote el tiempo, ah, claro, ya se acabó el tiempo. No, mejor antes que el macaco me pille, ahora sí, vamos a ver si vamos por esta estrella, o caemos en el intento, y finalmente pillamos esa estrella, no sé si es la de trepar, o otra, y la estrella que conseguimos es la quinta. Bratting View, no sé qué significa Bratting, pero bueno, vamos a escalar de nuevo. Ya hemos pillado las que, las estrellas que encontrar en el camino, vamos a ver si habrá alguna otra estrella que me desvíe un poco del objetivo de la primera estrella. Vamos a ver si, bueno, lo intenté, iba a hacer lo del One Jump, pero va a ser que no. Menos mal, casi me, me podía haber dado una, eh, esos Topo Monty's. Mientras esté alejado, los Topo Monty's pueden atacar, pero cuando están cerca, nada, vamos a ir a bajar, y lo intentaremos de nuevo. Y esta vez si vamos a ir, esta vez voy a ir despacito, para no caerme del puente. Es mejor ir así despacito, que ir a lo loco, y con posibilidades de caída. Y si, lo que están escuchando es a un mono que está en la cima de la montaña, del simio. Y llegamos al otro extremo. Y ahora sí, conseguimos, ah, bueno, la otra estrella me imagino que será después de esta. Y la última que vamos a conseguir en el día de hoy, y la de la montaña muy, muy alta, es la del misterio de la jaula del mono. Y ya veo la que, porque esa, no se puede conseguir hasta que consiga la primera. Como vieron, esta estrella está enjaulada. Y si, se escucha al mono de arriba. La anterior vez, no era el mono, no había mono de arriba, sino que el mono que escuchaba era un mono que estaba ahí. Ah, bueno, al menos no caí muy lejos. No sé por qué me caí, no lo puedo explicar por qué, pero bueno, no importa. Lo importante es ir a pasar el puente y llegar. Básicamente, llegar a la cima de la montaña, de nuevo. Por alguna razón hay estrellas que no se puede recolectar hasta que llegue a una pista en específico. Yo casi las pistas no las sigo. En historia que encuentre, sería que voy a conseguirla. Y aquí tenemos al macaco, que es casi lo mismo que atrapar al conejo. Sí, no sé cuál es más escurridizo, o el mono o el conejo. No sé. Fallo, ah, fallé. Y lo pillé. Oh, déjame ir. Wiki. Solo estaba... ¿No puede tomar una broma? Espera. Espera un momentico. Ahora sí. Te diré qué. Hagamos un trato. Si me dejas ir, te haré algo realmente bueno. Así. ¿Qué? ¿Qué? Hagamos un trato. ¿Qué? ¿Qué dices? Eh... Liberarlo. ¿Por qué no? Y este mono va bajando la montaña del simio. La cima de la montaña. La montaña de la montaña del simio. Ya voy. Sí. 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 Wow. Hablando en bonerías. Vamos a ver si caigo en una estrella. Sí. Sí. O caía en la estrella, o en el agua, o me hacía daño. Pero finalmente conseguí esa estrella. Misterio de la jaula del mundo en la única. La única que conseguí. Esa es la última estrella. La única que no conseguí antes de la primera. Porque el resto de estrellas sí las conseguí antes que la primera. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó, no duden en darle un like con el poder de las superestrellas. Si les gustó, no duden en darle un like con el poder de las superestrellas. Suscribirse si todavía no están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Y Mario. Te mereces un descanso. Y Mario. Te mereces un descanso. Gracias. Gracias.